Todo listo para comenzar el partido, entre San Felipe y la Universidad Concepción. Mencionar que el auto de Concepción viene de perder 2 a 1 frente a la Católica en Santiago. El equipo, el Campanil de los últimos 15 puntos en disputa, solo ha ganado 2. Ahí está el silbato de Jorge Osorio, secundado por Patricio Basualto y Ernesto Echeverría. Y ha comenzado el partido, cuidamos el fútbol. Primer tiempo, aquí va San Felipe. El dominio que pueda tener del balón y el dominio torreteriano. Fíjate que los del Campanil, justamente en Jumbel, desde muchas fechas, 9 para ser precisos, no ganan. La última vez fue ahí, 3 a 1. Aquí va el auto de Concepción, atención, defendiendo. No, primero está Urbano para San Felipe, gol. Gol de San Felipe. Gol de San Felipe, qué regalito, qué obsequio para ti. Matías Urbano y Matías que dice, mira lo que me encontré. Pero mira lo que me encontré. A gritar, a celebrar el grito de gol, grito de gol. Matías Urbano, Urbano. San Felipe, 1. Universidad de Concepción, 0. Increíble, increíble. Justamente estábamos nombrando a Matías Urbano, pero acá, si bien hay mérito por estar ahí dentro del área, entre tres hombres de la Universidad de Concepción, es grotesco, pero grotesco el error de Brites, junto al de Jorge Schwage. No se habla, porque yo alguien interpreta quizás, no llueve, perdón, es Michael Lépez, interpreta quizás que Brites va a tomar el balón. El colombiano, Virviescas. Este es Kylian Virviescas. Para Urbano, Matías, para Rumanaria, el intento, uy, que cerca estuvo. Matías Urbano, lo apreciaron, pero lo vieron, era gol. Matías Urbano anda iluminado en los primeros instantes de juego. Desde un lateral, nuevamente, lo dejan girar, lo dejan perfilarse para su pierna. La pelota rosa, incluso, en el ángulo izquierdo de Brites. Pudo haber sido el 2 a 0 para San Felipe, que inició de una manera realmente espectacular. Tiro libre, este es Luis Valenzuela. De que era el porterío norte, vio el servicio de Lucho Valenzuela. Le pega el arco, tuvo, era gol. Miren el atrimiento, la insolencia importante, el zapatazo infernal. Un misil terrible, terrible, sí señor. De Valenzuela, miren, ping, palo. Qué buen zapatazo, ¿no? Cómo baja esa pelota. Le mete el borde interno de su pierna derecha. La pelota toma una comba, cerrándose al segundo palo del portero Brites. Y no llegaba, no llegaba el portero. Y el portero Sánchez. Ya en dos o tres pelotas advertimos que Renato Ramos no da ninguna por perdida. Recién esa iva larga. Se lanzó en palomita para tratar de centrar. Y obliga una jugada más. En este caso la toma el portero Sánchez. Pero obliga una jugada más. Acá está el mencionado Renato Ramos. Domina, apunta a ver que le va a pegar. Le pegó. Golazo. Gol. Gol. Pedazo de gol. Golazo. De Renato Ramos. Un visil impresionante. Un winner. Un tiro ganador. Un zapatazo infernal. Pelota envuelta en llamas. Renato Ramos. El tiburón. El tiburón. Uno a uno el marcador. Bueno. Ahí está. Aparece Renato Ramos. El viento lo favorece. Lo decíamos. El plátano oriental indica que está viento a favor. Aquello le permite atreverse. Y la pelota le queda justa. ¿Por qué? Porque cuando la agarra de abajo hacia arriba. La pelota hace una comba y baja a espalda del portero Sánchez. De Diego Sánchez. Esa manera de agarrarla con el empenue favorece que la pelota baje hacia el final. Y más aún si va tan precisa sobre el ángulo. De la tenencia el balón va la Universidad Concepción. Que busca romper esta paridad. Lleva Jiménez. Amte va sacando oportunamente la defensa. Quedó para Contreras. Apunta a Marquil. Le va a pegar. Le pegó. Duro. Sontales a gol. Pero viste ese zapatazo infernal. Qué tremenda. Tremenda fortuna tuvo el arco de los Sánchez. Porque este muchacho. Contreras le pegó al arco. Era gol. Y la pelota dijo. No, no, no. Apuntas tu lado de Concepción. Viene el temateco que se anima de media distancia. Parece que el viento es importante. Parece que el viento favorece. Ayuda. Le está devolviendo un poco los favores. La gente de la Universidad de Concepción. Tuvo dos travesaños San Felipe en el primer tiempo. Acá va el primero en favor del equipo de la Universidad de Concepción. Y resta por jugar bastante tiempo. Con complicaciones San Felipe. Porque va buscando la Universidad de Concepción. Acá está Godoy. La va colocando en la mitad de la cancha. Le están pisando el poncho. Unión San Felipe. Este es Contreras. No viene a José Manuel Contreras. La va colocando arriba. Zona penal. Está. Está el segundo. Puede ser. Las pelotas fuera. Contreras. Ay. Qué cerca otra vez los amarillos. Corriendo Claudio Guerra ahora. El 19. Le pegó como venía. Y pierde otra ocasión de gol. No vayan a extrañar estas oportunidades. Aquí va la Universidad de Concepción. 1-1. Se juega en Jumbel. Fecha 15. El torneo chileno. Están preparando algo con Contreras. El guatemalteco va colocando la pelota para Díaz. Por la derecha. Otra para José Manuel Contreras. Otra para Díaz. Pasa acá al centro. Lo sacó. Pelota a la área. Ahí está el calzazo defensivo. Atento entonces ahora. Te Silva trabajando por allá. Ayudando a los defensores. Insiste Lepe. Palau de Concepción. Retira las acciones. Otra vez. Y vienen otra vez. Y vienen otra vez. José Manuel Contreras. Centro. Y una pelota a la área. Arriba. Ramos. Renato Ramos. El grito de gol. Grito de gol. Grito de gol. Golazo. Conte Universidad de Concepción. Otra vez. Renato Ramos. Jolador insaciable. Calzazo formidable. Qué curioso. Cuando Leude Concepción se ahogaba. Lo salva un tiburón. Un tiburón. Renato Ramos. Universidad de Concepción. Quedos. San Felipe 1. Y vaya que se le dio resultado. Los cambios a Víctor Hugo. ¿No? A Víctor Hugo Castañeda me refiero. Porque el centro es de Gualtemateco. De José Manuel Contreras. Hombre que ingresó junto a Renato Ramos. Que es quien define esta jugada por la parte central. Hace uso de su juego aéreo. Un hombre realmente que transunta. Que transmite. Que decíamos. Es capaz de ponerse el equipo al hombro. Y concretar en este caso dos posibilidades de oro. Quedó para él. Guerra. Claudito Guerra. Que pasa en los instantes. Pero allá lejos dice él. Y ahí lo bajaron a Claudio Guerra. Que lo sepan las nuevas generaciones. Como hacía tiempo. En el Sánchez. En el 62 por allá. En el córner. Que pasa en los minutos. Pero en el otro lado. Ya no queda nada. 60 segundos. Para que termine esto. Ni eso. Porque el árbitro nos invita al final del partido. Caso cerrado. Partido terminado. Con gran actuación de Rato Ramos. Puntos de oro para aburrirse a Concepción.